Ahora nos vamos a ir a exteriores. Qué alegría poder darle los muy buenos días a nuestro compañero que en este momento está por colocarse la vacuna contra la COVID-19. Querido Ramiro Rearte, ¿dónde te encontrás? Hola, Marité, ¿cómo estás? Buen día. Así es, mirá, acá estamos. Estamos en el Club Caja Popular. Sí. Estamos acá mostrando cómo se está llevando adelante la vacunación para el rango etario de 40 a 44. Yo vine antes porque no me tocaba ahora, tengo menos de 20. Sí, claro. Tengo menos de 30, quiero decir. Pero bueno, vine a hacer el móvil. Vine a hacer el móvil. Pero es... Te está riendo, Marité, por lo que veo. Qué alegría, Ramiro. Voy vuelta a la casa. Sí, muy contento. Acá está entrando... La verdad que una gran cantidad de gente en el Club Caja Popular, súper bien atendido. La atención es realmente increíble. Siempre lo han dicho quienes han estado o se han vacunado. Y miren la cantidad de gente que se va sentando en las gradas del Club Caja Popular, esperando bajar aquí a lo que es la cancha de básquet para luego vacunarse. Estos son los que están esperando. Son por los turnos que se fueron dando en función del horario. Claro, claro. El horario de... De función del horario, exactamente. Así que yo me voy a acercar por acá. Allá está la jefa del operativo, de este caso en este nodo, que es el Club Caja Popular. Tiene la cantidad de gente. Todo el mundo esperando para vacunarse. Vamos a hablar con la encargada de... Acá con la doctora... Con la doctora para que nos dé algunos detalles. Le han puesto música para que la gente se acompañe. Doctora, buenos días. Vamos a dar la vuelta a la cámara. Estamos en vivo para Canal 10 con mucho picante. Le doy, le comparto este. Después lo sanitizamos para que le escuchen. Bueno, la licenciada Elisa Lorca. ¿Cómo está, licenciada? Bueno, la verdad que es un día muy importante. Bueno, ustedes están participando en todos los operativos, pero este es muy especial por la cantidad de gente joven que ha venido a vacunarse, ¿no? Sí, totalmente. La verdad que nosotros felices de poder vacunar tanta, digamos, tanta población. Está haciendo un trabajo arduo de todos los profesionales. Están dejando todo. Vienen trabajando a fines de semana. Pero es para cumplir lo que se dijo. El ministerio dijo que se iba a cumplir con cierta cantidad de vacunados. La gente, ¿cómo es el procedimiento? Saca el turno, cómo se ha otorgado, con día y horario. Hace la fila por donde hay llegada. Se le hace una admisión. Luego, posteriormente, se le hace ciertas preguntas. Al pasar esas preguntas, ya ingresan al salón. En el salón se ubican para ser vacunados. Bien. Sí, la verdad que la atención, aparte venimos porque nos toca vacunarnos hoy también. Entonces, la verdad que queríamos contar la experiencia de adentro. Y es una experiencia, hay mucha gente que la está esperando. Y la verdad que llegaron las vacunas y se aceleró mucho. Entre fines de semana y ahora se aceleró un montón, ¿no? Sí, bastante, bastante. La verdad que estamos colmados. Pero, bueno, felices porque podemos darles respuestas. ¿Sí? Esa es la idea. Y el mensaje para la gente que se vacuna. La gente que se vacuna y que se siga cuidando, porque esto no quita el tema del contagio. Sí. En este lugar, digamos, con los cuidados, distancia social, el tema del uso de barbijo. Como siempre, para poder... La vacuna es como una esperanza, ¿sí? La gente que se pone la vacuna hoy va a tener vida normal. A uno le puede traer algún tipo de... Exactamente. Puede traer algún tipo de complicación dentro de lo normal que puede causar una vacuna. Sí, por eso se le entrega a pochetería y se le entrega a las personas lo que deben hacer en este caso. Se está escuchando a la doctora Marité, ¿no? Sí, doctora, ¿cómo le va? Buenos días. Aquí estamos en los estudios de Canal 10. ¿Qué vacuna es la que están colocando el día de hoy? Estamos colocando a nuestras células, ¿sí? Sí. Y a nuestros niños con discapacidad estamos colocando... Perfecto. ¿Y tienen planificado cuántas vacunaciones para el día de hoy? El día de hoy se estima alrededor de 2.000 personas. Bien. Y también hay una información, doctora, que se ha dado a conocer en estos días y que da cuenta de que aquellas personas, por ejemplo, de rangos etarios anteriores o mayores, que en su momento no se vacunaron, ¿tienen la posibilidad de asistir a los vacunatorios, anunciar esta situación y se les da un turno? Exactamente. En este caso se asisten al lugar, digamos, donde tenían el turno programado, ese turno no se pasa, se acercan al otro y en este caso se vacunan. Bien, perfecto. Y una pregunta, y a Ramiro Rearte, doctora, ¿ya lo vacunaron? ¿Fue usted? Está en la espera, está en la espera. Estaba con un poco de miedo, por eso, esperando. Ahora, ahora, mire, la que me van a facturar esa, doctora, le hago una pregunta. A aquella, porque mi compañera de piso, ella se vacunó el sábado, ¿no? Claro. Pero las personas que han salido el viernes a la noche, o sea, tipo cita, digamos, ¿no tienen problema al otro día en vacunarse? No, no tienen problema. Ah, Marité, quédate tranquila, no va a tener ningún problema. Vos siempre cuidando mi vida, Ramiro, gracias. Siempre cuidándote. Bueno, doctora, ¿alguna pregunta más ahí para Doc, que acá amablemente nos está atendiendo? Bueno, queríamos saber cómo... A ver, yo quería saber... Sí, sí, sí. Bueno, a mí me falta un rato todavía para vacunarme, aunque no tanto tan... Tampoco tan... Vamos, Tune, vamos. Es pequeña. No no tanto, pero con todos los mitos de que se puede beber alcohol, que no se puede beber alcohol, ¿cómo es al final de cuentas el tema? ¿Se puede consumir alcohol? Se sugiere que el primer día evite un poco de exceso del tema de gimnasia. Sí. Se acuerda cómo se vayan sintiendo, porque en lo general le da quizás un poco de cansancio, un poco de circulación. Bueno, eso siempre. A él vive cansado, así que no va a notar el cambio. Bien, doctora, y con respecto efectivamente a esto último que usted estaba comentando, los síntomas o lo que puede suceder después de la vacunación, ¿cansancio? ¿Alguna otra situación? Sí, dolor local, puede ser algo de coquecimiento, un poquito de hinchazón, pero está dentro de lo que puede causar una vacuna. Bien. La mayoría de las mamás saben que a su niño siempre le ha causado un poquito de febrícula o algo así, entonces hay que contemplarlo. Si ya tienen algo excesivo, se le dan explicación, se comunican, digamos, en este caso, pero hasta ahora no tenemos ningún problema. Doctora, y tanto usted como el equipo que está trabajando allí, digo, ¿cómo se sienten? Porque el sábado tuve la experiencia personal de ir a vacunarme y la verdad es que la alegría que se vivía entre todo el personal que estaba trabajando allí era muy grande. Digo, ¿sienten lo mismo esto de saber que estamos vacunando a la población, que tal vez es antes de lo previsto y que esto está cada día más cerca de terminar, digo, la pandemia? ¿Cómo lo viven? Y la verdad es como la esperanza. Por eso el equipo es incansable y cumplimos con lo que se promete, ¿sí? Acá hay mucha votación de servicios y que todos tienen muchas ganas y que la mayoría de las personas pueden ser vacunas. Sí, bien. Y hay que pasar un poquito sobre la vacunación. Bueno, se escucha justo que están haciendo un enuncio. Se corta, se corta ahí. ¿Se escucha justo que están haciendo un enuncio? Ramiro, ¿cómo está? Estamos escuchando. Sí, están hablando de las explicaciones. Ah, muy bien. Ah, bien. Ramiro. Están hablando de las explicaciones de el turno y de la persona. Escucha, tú no y yo, yo sé que compartimos esta pregunta. Sí. ¿Tenés miedo? Deciros la verdad. ¿Tenés miedo? Mirá, las cosas no quiero decir, no. Pero no, no, ya en tantas horas no veo la zona de vacunarme. Además, porque me he estado toda la pandemia expuesta. Pero bueno, con las cosas que hicimos hasta ahora, una vacuna ya... Una vacuna más, una menos. Una vacuna más, una menos. Una más. Con las cosas que hice hasta ahora, imagínate. Es verdad. Así que, bueno, bueno. Bueno, acá estamos, la vamos a dejar a liberar a la doctora porque está siendo requerida constantemente, así que le agradecemos. Gracias, doctora. Gracias a ustedes por informar y poder mostrar un poquito todo lo que es detrás de escena de esto, de esta inmunización. Gracias, doctora. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ahí está la licenciada Lorca, la licenciada Lorca, que ella amablemente... Bueno, voy a... Miren, voy a dar una vuelta a la cámara. Sí. Voy a dar una vuelta a la cámara para que vean, ¿verdad? Aquí está la gente. Un montón de gente. Sí, sí. Dando las explicaciones de lo que se están por recibir la dosis, lo que están por recibir la vacuna. Claro. Allí están separados ya por sectores. Por sectores lo que se van a vacunar. Por ejemplo, todos los chicos y chicas enfermeros y enfermeras colocándose la vacuna. Ramiro, por favor. Yo no puedo dar a mi lugar. No pierdas tu turno, ¿eh? No pierdas tu turno, ¿eh? Sí, no, no. No pierdas tu turno. Tengo que volver acá a mi lugar para que me puedan vacunar. Mira, la cara de la gente es muy, muy contenta. Sí. La cara de la gente es muy contenta. Los chicos y chicas recién podíamos hablar de las experiencias fuera del aire y la verdad que el personal de salud está haciendo un laburo impresionante. Maravilloso. Para destacarlo siempre. Sí, les mandamos un abrazo. Y toda la gente, por supuesto, contenta. Un abrazo. Un abrazo inmenso para todo el personal de salud. Ramiro, querido, te mandamos un beso. Te acompañamos en este momento tan especial. Bueno, ahora me voy a vacunar a mí. Besos, besos, besos y abrazos. Un abrazo para ustedes. Te queremos, te queremos mucho. Ahí está. Ramiro a punto de vacunarse.